Atlético Tucumán recibe a Colón de Santa Fe, un partido entre dos equipos ya eliminados de la fase campeón de la Copa Diego Maradona y que, como atractivo ofrece que será el último en que Ricardo Cielinki dirigirá al decano como local, en el cierre de una campaña de tres años y medio. El encuentro que completa la cuarta fecha de la zona B del torneo se jugará a las 9 y media, en el Estadio Monumental José Fierro, con el arbitraje de Andrés Gariano y transmisión en vivo y en directo de Fox Sport Premium. Tanto Atlético Tucumán como Colón de Santa Fe llegan a este compromiso con un punto cada uno y, por ende, eliminados de la posibilidad de acceder a la final. En el decano no hay misterio respecto del final del ciclo de Ricardo Cielinki, quien confirmó su salida después de perder contra San Lorenzo en el último partido del 2020, e incluso ya se anunció que Omar de Felipe será su reemplazante después de la Copa Diego Maradona. A su vez, Cielinki ya tendría acordado su desembarco en Estudiantes de la Plata, que de confirmarse sería su cuarto equipo en primera división en la Argentina, en una carrera que estuvo mayormente forjada en clubes del ascenso. Pero desde que subió a primera división con Belgrano de Córdoba, en la promoción que le ganó a River el 26 de junio del 2011, que determinó el descenso del club de Núñez, el técnico ya no volvió a dirigir en el ascenso. Después de dejar al Pirata cordobés, en 2016 tuvo un breve y poco fructífero paso por Racing Club, y desde junio de 2017 estableció en Tucumán su feudo. En un trabajo que llevó a Atlético no solo a consolidarse en la élite, sino también a jugar torneos internacionales, la Copa Libertadores en 2018 llegó hasta cuarto de final, instancia en la que quedó eliminado ante el gremio de Porto Alegre, y 2020 y la Copa Sudamericana 2017 y 2020. Con los dos encuentros que tiene por delante frente a Colón este martes y ante Gimnasia de la Plata en la última fecha, Sielinke llegará a los 126 partidos dirigidos en Atlético Tucumán, hasta ahora con 50 triunfos, 34 empates y 38 derrotas. Tiene una eficacia del 50,27%, logrará mantenerse por encima de ese coeficiente si consigue 3 de los 6 puntos que le quedan. Pero si bien tratar de ganar los encuentros que le quedan será el gran objetivo para darle un cierre acorde a un ciclo exitoso, no habrá resultado que pueda empañar lo realizado por el ruso en 40 meses, que trabajó en el equipo tucumano, ni el agradecimiento de sus hinchas, los que no podrán despedirlo en el estadio porque el encuentro se juega a puerta cerrada. Para este encuentro decidió repetir los titulares que fueron derrotados la semana pasada por San Lorenzo, resultado que dejó al equipo en el fondo de la tabla, y sin chance de pelear por un lugar en la final, mientras Cielinski dirigirá por última vez en el estadio donde tuvo grandes alegrías, en el mismo escenario volverán 13 jugadores del conjunto tucumano que ahora juegan en Colombia, Bruno Bianchi, Rodrigo Aliendro y Luis Pulgar Rodríguez, uno de los ídolos de los hinchas decanos que defiende la camiseta del sabalero. En el visitante, dirigido por Eduardo Domínguez, Rafael Delgado fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia, y el principal candidato para reemplazarlo es Gonzalo Piovi, en tanto el colombiano Wilson Morello, quien fue operado de una fractura de la clavícula derecha, le cederá su lugar a Tomás Chancalay. Y bueno chicos, sin nada más para decirlo, dejo con el relato del partido, nos vemos en la próxima, chao. Atención que se viene Pirotti, a Pirotti para el Pulga, el Pulga invente, 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 el Pulga, el Pulga va, 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 la picó, ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Que lo parió! ¡Golazo! ¡Golazo del Pulga Rodríguez a los 37 minutos! ¡En su casa! ¡En el patio de su casa! ¡En su club! ¡Ante su gente, aunque no hay público, pero ante su gente, ante sus rivales, ante los que fueron compañeros de toda la vida, el Pulga lo conocen, eh, y miren que lo conocen, pero amagó, 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 y Luquetti me parece que se la vio venir cuando estaba dentro del área el Pulga, ¡la picó! ¡Y ven que maestro, genio, es Harry Potter! ¡Tiene que estar! ¡Tiene que estar en un monumento en Las Vegas! ¡Y es Miguel Rodríguez en 37 minutos! ¡Golazo del Mago de Colón! ¡Gol del Pulga! ¡Y más que nunca quiero decir, en esta oportunidad, gol de otro partido, señores! ¡Un partido que no daba absolutamente para nada! ¡Tiene esta genialidad! ¡Del único en el campo de juego que podía hacer algo así! ¡El Pulga Rodríguez picándola! ¡En 37 minutos gana Colón! ¡1 a 0 en Tucumán! ¡Gol! 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 De pie, señores, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir los golazos del Pulga, goleador de la Copa Diego Armando Maradona, en honor al Diego, ojalá sea goleador el Pulga de este torneo. ¡Qué golazo! Además fueron todos golazos los que ha hecho en este torneo, uno más, la recibió afuera del área, empezó a amagar y pasó uno, siguió amagando y pasó otro, volvió a amagar y desparramó al tercero, le quedaba al Laucha, que ya lo conocía, y como decía el Tano, se la veía venir, se imaginaba al Laucha, Cristian Luquetti, que iba a hacer eso. La picó con toda su clase, con todo su talento, Luis, Miguel, el Pulguita Rodríguez, en el estadio donde nunca había enfrentado a Atlético, le mete este golazo atlético Tucumán a su equipo, al equipo que es hincha, que es ídolo, con la camiseta de Colón. Hoy su hermano dijo que a lo mejor quería quedarse por lo bien que lo trataron los hinchas un año más. Se quedará, por el Pulga, por el único que podía hacer algo distinto en este partido, por él, gana Colón 1 a 0 sobre el decano, además cortando una racha de nunca poder ganar en primera división allí en ese estadio. Aprovecha el hombre de más que tiene que su rival por la expulsión de Toledo, pero solamente por la genialidad de PR10, de Luis Miguel, el Pulguita Rodríguez. ...lo que estaba saliendo, pero el juez de línea, un offside de esto, comerse, es un error groserísimo. Groserísimo de carretero. El agón de Colón. Va Lucchetti al área de Colón. El segundo para Atlético. El tiro de esquina, la pelota, la intenta cabecer Lucchetti, está Chancalay, va Colón por el segundo, está sin arquero, va Chancalay, va Chancalay, va Chancalay, la juega larga, se viene el segundo, Locanto, 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 Locanto de Farías, Locanto de Farías, Locanto de Farías. Gol de Colón, Gol de Colón, Gol de Colón, Gol de Colón. ¡Gol! ¡Gol! Gol de Colón, 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 el gol más fácil en toda la historia, en toda la carrera deportiva de este chico, Facundo Farías, que marca su tercer gol con la camiseta, del club Atlético Colón, Facundo Farías, lo terminó concretando, un tiro de esquina, muy mal ejecutado, fue Lucchetti al área de Colón, para buscar el cabezazo, para buscar la heroica, para buscar el empate, y el tiro de Alustiza, Alustiza parecía tener la camiseta de Colón puesta, en el tiro de esquina, no llegó Lucchetti a cabecear, y por eso nació la contra de cuatro jugadores de Colón, contra un solo defensor de Atlético Tucumán, el pase de Chancalay, para Facundo Farías, que arrancó desde atrás de la mitad de la cancha, y marcó en soledad, el segundo tanto, el segundo tanto de Colón, para que Facundo Farías, se siga amigando con la red, el segundo tanto del partido, para darle cifras definitivas, con un Lucchetti jugado, en campo enemigo, y con un Facundo Farías, marcando el segundo gol de Colón, en Tucumán, ganó Colón, ganó el Zabalero, Facundo a los 50 minutos, de la parte complementaria, Atlético Tucumán, tercero Colón 2, un final a toda orquesta de Colón, que supo hacer prevalecer, el jugador de más que tuvo en el segundo tiempo, en el final, primero por la genialidad del Pulga, y después con un Atlético jugado, esta contra que termina con Chancalay, inteligente, por fin asiste a un compañero, como uno le pedía a Chancalay, la llegada de Facu Farías, jugado Atlético sin arquero, porque Lucchetti había ido al área de Colón, a buscar el córner, y en la contra la definición, como decía el Taro, el gol más fácil de su vida, entró casi con pelota y todo, dentro del arco de Atlético Tucumán, Facu Farías, el pibe de los hornos, para sellar el resultado, un triunfo que creo que, le sirve a Colón, para acomodar un poquito el cuadro, en el final de una copa, que había empezado, con una cierta ilusión, para el hincha de Colón, y que terminaba mal, muy desdibujado, con este triunfo en Tucumán, habrá que ver qué pasa con Talleres, mejora un poquito, el cuadro Zavalero.